como están queridos amigos bienvenidos nuevamente a mi canal miren hoy quiero mostrarles algo nuevamente está lloviendo y pues ya están súper empapadas quería mostrarles lo que yo hago claro que ponga pongo plástico pero pues algunas veces no se me olvida y lo que hago es esto miren esta preciosa se me ha quemado anterior vez estas dos hojas están feas yo creo que las voy a sacar es esto ellas estaban en platitos pero me gustan esos animalitos miren ahí son unos animalitos que me salieron en chocolatitos creo que ahí se apreció me encanta el chocolate y pues me salió ahí como yo tengo una tienda en casa cualquier novedad que mi mamá trae pues la primera en comprarle soy yo miren esa preciosa como les decía lo que hago es esto para que pues ya no se llenen más de agüita porque ya están con muchísima agua también les quite los platitos y acabo de romper una hoja de de esta miren esa hoja que se rompió también ahí no sé si logran ver ya enraizó está súper bonita a ver vamos a ver si puedo meter la mano por acá y está también sin romperse esta preciosidad no quiero volver a perderla la he recuperado era más grande y lo único que puedo sacar es esa bebé les voy a dejar la fotito de cuando me floreció también súper linda por aquí abajo lo mismo en sí voy a hacer y además tengo que quitar los juguetitos también a ver para que tenga un poco más de campo por acá vamos a ir haciendo todas lo mismo y pues así no se nos va a llenar a ver preciosa con más agüita bueno esa tenía piedritas no me di cuenta y así miren cómo les pongo de costadito para que dejen de pues de llenarse con el agua ups y se caerá un juguetito ni modo ahí está miren esta preciosa creí que no iba a agarrar pero sí sí lo hizo ahí está y seguimos muy bien esta otra chiquita también esta otra miren esta belleza tan hermosa la vamos a poner acá esta me olvidé hacerle hoyito no tiene olla así que pero está súper linda ahí este precioso se echa ahí también y vieron creo que los tengo muy muy cerquita ahí ahora vamos a hacer lo mismo con estas que de igual manera lo que hago es hacerles echar a ver a pesar que estas no están empapadas a ver tú preciosa vamos a tener que ponerte de cabeza miren qué preciosa me encanta cómo cómo ha crecido ella otra vez está empezando a gotear más fuerte la lluvia espero que nos dé tiempo de ponerlas a todas así de costado muy bien estas otras también excelente ahora pues soy soy enana y necesito hacer lo mismo con aquellas así que voy a traer un banquito espérenme un ratito bueno ya estamos nuevamente acá esta no creo que esté ahí miren qué preciosa esta la vamos a poner aquí abajo un momento y lo que vamos a hacer es lo mismo no les estaba grabando ahora sí miren ese mi precioso abuelo esta de acá poco a poco muy bien seguimos con este otro cactus también se la vamos a subir a esta preciosa ahí está miren quedó después creo que de acá ya alcanza para una bebecita más ahí arriba y pues abajo me va a sobrar espacio cierto miren está súper bien a estas también eso es lo que hago miren ahí agarraditas a estas ya me las pues tanto que está lloviendo me la saca la tierrita las gotas miren ahí están bueno vamos a también este es el estante que les dije que me regalaron mis sobrinos el día de mi cumpleaños con nueve suculentas pero claro que esas ya no son las suculentas que estaban ahí vamos a venir por este lado esta otra bebé la vamos a meter ahí abajo así espero que no nos ayude bueno no nos moje tanto la lluvia ahí estos me olvidé meter este esta era una alcancía de mi mamá también le vamos a hacer lo mismo por acá nos venimos y hacemos lo mismo estas ya las he puesto así miren y algunas pues eh vamos a sacar sus platillos las de aquí arriba también ahí este precioso delfín me encanta me encanta este es súper bonito ay he roto uno creo no son dos dos delfines sueltos ahí vamos a ver levantando esta preciosa no quiero que se empape tampoco porque como les dije ya he recuperado ella era más grandota pero pues ni modo miren y así va a ir quedando de aquí abajo también muy bien hacemos lo mismo y así las que se pueden pues muy bien allá arriba también tengo que hacer lo mismo a ella también vamos a hacer lo mismo esta es una bendición que también pude rescatar era también grande ella se me fue por pudrición después no esta está bien esta preciosa hay que quitarle el plato ya tiene mucha agua aquí a ella también le vamos a hacer echar así un poquito muy bien muy bien aquí lo mismo con ella porque de igual manera aunque estén aquí abajo les da a pesar que esta necesita agüita de este otro lado que entre agüita y esta bien a ver vamos a hacer este campo aquí para meterla ahí adentro muy bien ella también así esta está una pena espero se recupere la deje en el sol y pues hasta ahí llegó a estas no a estas está bien son más grandes se resisten lo que hago es pues a las pequeñas para que no se me vayan a podrir ella también ya está con mucha agua de igual manera lo que vamos a hacer es lo mismo girarla nos venimos a este lado y vamos a hacer lo mismo con esta preciosa garrita pero a ella le vamos a poner al piso bueno aquí abajo miren y se va a quedar ahí esta preciosa recibe mucha agua normal miren en qué lugar están ya no es pues piso acá así que ni modo y si se dan cuenta las macetas que están en este lado están más limpias que las que están al otro lado ahora sí lo que vamos a hacer es lo mismo con todas de este lado de igual manera ahí está chiquitita así que se se me queda en mis dedos pero bien lindo le hace falta una nueva maceta esta belleza y pues así es lo que andamos haciendo miren a ver a ver a ver te vas a quedar ahí mi amor a esta también le hace falta una nueva maceta pero creo que esta nos va a ganar y se va a venir adelante así que la voy a tapar con plástico sí a estas las voy a tapar con plástico mejor miren este mi amiguito ya está súper grande se me ha entrado una espina por acá pero creo que ya no miren acá a ver si logran verlo está súper súper hermoso era súper chiquitito y ahora está así aquí está mi mi abuelito y hacemos y hacemos lo mismo con estas ahí ahí al costadito tampoco mucho porque si no se nos va a ir muy bien esta también y así las vamos a ir poniendo de de costadito para que pues no se nos vaya a concentrar el agua tampoco bueno estaba bien y la hizo lo que sí ya estamos acá y lo que hacemos es de igual manera ponerle así de costadito a todas ellas esta florecí hace poquito solo una vez les saqué foto y ya nunca más de igual manera a todas así miren esta preciosidad y pues así cada que veo esta preciosidad me acuerdo como la tenía de gigante y ahora solo me quedó esta ya muy bien a estas solo se mojan por encima y abajo todavía está seco esto tengo que deshacerlo miren estas varitas tan lindas que que tienen ya tienen todas y está preciosudo y esta preciosura perdón a bueno y ah y ¡Suscríbete al canal!